¡Increíble! ¿Por qué entras por esa puerta si sabes que me ha habido algo detrás? Creo que no estamos solos. Esta es la que mayor atención han prestado los creadores a elaborar un guión. Me generó aquella sensación de angustia. Sino que se van a ir empezando a ramificar un montón de historias. Un acto de esperanza vosotros que entráis a mí.